Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Bienvenidos a la transmisión en directo de la Audiencia General con el Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro. Ya vemos que el Pontífice está concluyendo su recorrido en el Papa Móvil acompañado de varios niños a los que ha saludado y bendecido. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un saludo fraterno de Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción en este miércoles 10 de abril de 2024 durante el tiempo de la Pascua, junto a la asistencia técnica de Alberto Giovanetti y la coordinación del padre Felipe Herrera Espagliat. Un saludo especial a quienes nos siguen a través de Facebook Live, de nuestro sitio web www.vaticannews.va.es y nuestro canal de YouTube www.vaticannews.es Asimismo, un saludo y agradecimiento especial a los medios de comunicación que nos sintonizan en estos momentos y retransmiten la señal, permitiendo que las imágenes de Vatican Media y la voz del Santo Padre lleguen a sus hogares. Nuestros amigos del Sembrador, Nueva Evangelización, EWTN Radio y Televisión, SETELMON Televisión en Alicante, España, Radio y Televisión Caritas de Paraguay, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica en Cuenca, Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Soy Radio Estáquí en Bogotá, Colombia, Radio María en Venezuela, Guatemala y El Salvador, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada de Galveston, Santa Teresita Radio Palm Beach, Florida, Inmaculada Televisión en Atlanta, Radio Misión Católica en Sabana, Georgia, y como decíamos nuestros amigos del Sembrador, Nueva Evangelización. Dentro de unos instantes escucharemos la Catequesis número 14 del Santo Padre en el ciclo dedicado a los vicios y las virtudes, El tema que hoy desarrollará el Papa es la fortaleza y el texto bíblico elegido para esta ocasión está extraído del Salmo 31, versículos 2, 4 y 25. En estos momentos, para quienes nos siguen a través de la radio y no cuentan con el soporte audio, el soporte visual, les comentamos que el Papa está saludando a los distintos lectores que participan en esta audiencia general, que proclamarán las lecturas bíblicas en los diferentes idiomas, el italiano, el francés, el inglés, el alemán, el español, el portugués, el árabe y el polaco. La Plaza de San Pedro está vestida de fiesta para esta audiencia general con el Santo Padre, como todas las semanas, muchos fieles y peregrinos procedentes de España, de diferentes países de América Latina y de todo el mundo. Sincronización Andrea Bautista El Santo Padre da comienzo ahora a la audiencia general Introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición En nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo La Pache sea con vos En esta primera parte de la audiencia general, como anticipábamos Se lee el fragmento bíblico escogido para este miércoles 10 de abril de 2024 Que corresponde al Salmo 31, versículos 2, 4 y 25 Lo escucharemos en italiano, lo estamos escuchando ahora También lo escucharemos en francés a continuación En inglés, en alemán, en español, en portugués, en árabe y en polaco Permitiendo llegar a la comprensión del mayor número posible de personas Du Livre des Psaumes En toi, Seigneur, j'ai mon refuge Garde-moi d'être humilié pour toujours Ma forteresse et mon roc, c'est toi Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis Soyez fort, prenez courage Vous tous qui espérez le Seigneur Parole du Seigneur Y ahora escucharemos este Salmo leído en inglés A reading from the book of Psalms In you, oh Lord, I take refuge Let me never be put to shame For you are my rock, my stronghold For your name's sake, lead me and guide me Be strong, let your heart take courage All who hope in the Lord The word of the Lord Ahora escucharemos este mismo pasaje en alemán Lesung aus dem Buch der Psalmen Herr, bei dir habe ich mich geborgen Lass mich nicht zu schanden werden in Ewigkeit Denn du bist mein Fels und meine Festung Um deines namens willen Wirst du mich führen und leiten Euer Herz sei stark und unverzagt Ihr alle, die ihr den Herrn erwartet Wort des lebendigen Gottes Tras el alemán Vamos a escuchar a nuestro colega Arturo López De la redacción en español del Observatorio Romano Que leerá este Salmo en español Del libro de los Salmos Yo me refugio en ti, Señor Que nunca me vea defraudado Porque tú eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre guíeme y condúceme Sean fuertes y valerosos Todos los que esperan en el Señor Palabra de Dios Y a continuación La lectura será proclamada en portugués Leitura do libro de los Salmos Em ti, Señor, me refugio Que eu nunca seja confundido Tu és o meu rochedo E a minha fortaleza Por amor do teu nome Guía-me e conduz-me Tende coragem E fortalecei o vosso coração Todos vos que esperáis no Señor Palabra do Señor Luego del portugués Escucharemos el mismo pasaje Proclamado en árabe Por último, antes de la lectura De la Catequesis del Santo Padre Escucharemos el pasaje bíblico Proclamado en polaco Cytanie z Księgi Psalmów Panie, do Ciebie się uciekam Niech nigdy nie doznam zawodu Ty bowiem jesteś dla mnie opoką i twierdzą Przez wzgląd na imię Twoje Kieruj mną i prowadź mnie Bądźcie mocni I mężnego serca Wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu Oto Słowo Boże Disponemos entonces el corazón Para escuchar la Catequesis número 14 Del Papa Francisco En este ciclo dedicado a los vicios y las virtudes Hoy sobre la virtud de la fortaleza Queridos hermanos y hermanas Buenos días La Catequesis de hoy está dedicada a la tercera de las virtudes cardinales O sea, la fortaleza Empecemos por la descripción que hace de ella el Catecismo de la Iglesia Católica Y dice así La fortaleza es la virtud moral Que en las dificultades asegura la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien Reafirma la decisión de resistir a las tentaciones Y de superar los obstáculos en la vida moral La virtud de la fortaleza Hace capaz de vencer el temor Incluso a la muerte Y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica Sobre la virtud de la fortaleza He aquí por tanto la más combativa de las virtudes Si la primera de las virtudes cardinales O sea, la prudencia Se asociaba sobre todo a la razón del ser humano Mientras la justicia encontraba su hogar en la voluntad Esta tercera virtud de la fortaleza Está a menudo asociada por los autores escolásticos A lo que los antiguos llamaban El apetito irascible El pensamiento antiguo no ha imaginado un ser humano sin pasiones Sería una piedra Y las pasiones en sí no son necesariamente el residuo de un pecado Pero deben ser educadas Las pasiones deben ser educadas Deben ser dirigidas Purificadas con el agua del bautismo O más bien Con el fuego del Espíritu Santo Un cristiano sin valentía Que no doblega sus propias fuerzas al bien Que no molesta a nadie Es un cristiano inútil Pensemos en esto Jesús no es un Dios diáfano y aséptico Que no conoce las emociones humanas Por el contrario Ante la muerte de su amigo Lázaro Rompe a llorar Y en algunas de sus expresiones Resplandece en su espíritu apasionado Como cuando dice Yo he venido a traer fuego sobre la tierra Y como desearía que ya estuviera ardiendo Y frente al comercio en el templo Reaccionó con fuerza Jesús tenía pasión Pero busquemos ahora Una descripción existencial De esta virtud de la fortaleza Tan importante Que nos ayuda a dar fruto en la vida Los antiguos Tanto los filósofos griegos Como los teólogos cristianos Reconocían en la virtud de la fortaleza Un doble desarrollo Uno pasivo Y otro activo El primero se dirige Hacia el interior de nosotros mismos Hay enemigos internos Hay enemigos internos A los que tenemos que vencer Que responden al nombre de ansiedad Angustia Miedo Culpa Son todas fuerzas que se agitan En lo más íntimo de nosotros mismos Y que en alguna situación Nos paralizan ¿Cuántos luchadores sucumben Incluso antes De comenzar el desafío Porque No se dan cuenta De estas Virtudes internas La fortaleza es ante todo Una victoria Contra nosotros mismos La mayoría de los miedos Que surgen en nuestro interior Son irreales Y no se hacen realidad En absoluto Mejor entonces Invocar al Espíritu Santo Y afrontarlo Todo con paciente Fortaleza Un problema Cada vez Como somos capaces Según nuestras posibilidades Pero no solos El Señor está con nosotros Y confiamos en Él Y buscamos sinceramente El bien Entonces En cada situación Podemos contar Con que la providencia De Dios Será escudo Y armadura Y luego está El segundo movimiento De la virtud De la fortaleza Esta vez de naturaleza Más activa Además de las pruebas internas Hay enemigos externos Que son las pruebas De la vida Las persecuciones Las dificultades Que no nos esperábamos Y que nos sorprenden En efecto En efecto Podemos intentar Predecir Lo que No sucederá Pero en gran medida La realidad Se compone De acontecimientos Imponderables Y en este mar A veces A veces nuestra barca Fingen Fingen Que no exista Que todo está bien Que la voluntad humana A veces No es ciega Pero en las historias Pero en las historias Pero basta ojear un libro de historia O por desgracia Incluso los periódicos Para descubrir Las nefandas Es decir Lo que causa repugnancia U horror Al haber de ello De las que somos En parte víctimas Y en parte protagonistas Guerra Violencia Esclavitud Opresión de los pobres Heridas Que nunca han cicatrizado Y que aún sangran La virtud de la fortaleza Nos hace reaccionar Y gritar Un no Un no rotundo A todo esto En nuestro cómodo occidente Que ha aguado Un poco todo Que ha convertido El camino de la perfección En un simple desarrollo Orgánico Que no necesita Luchar Porque todo le parece igual Sentimos a veces Una sana nostalgia De los profetas Pero son muy raras Las personas Incómodas Y visionarias Necesitamos que alguien Nos levante Del blando lugar En el que Nos hemos Acostado Y nos haga repetir Con decisión Nuestro no Al mal Y a todo lo que conduce A la indiferencia No al mal Y no a la indiferencia Si Al camino Al camino Que nos hace progresar En la vida Y esto Y para esto Es necesario luchar Redescubramos Redescubramos Entonces En el evangelio La fortaleza De Jesús Y aprendamos La del testimonio De los santos Y de las santas Gracias Hemos escuchado La decimocuarta Catequesis Del Papa Francisco En el ciclo Dedicado a los vicios Y las virtudes Hablando sobre La fortaleza Y a continuación Inicia La parte De la audiencia General En la que Los diferentes Lectores Resumen La catequesis Del Santo Padre En sus respectivos Idiomas Y también El Papa Saluda A su vez A los peregrinos De los distintos Países Presentes Los lectores Recuerdan Que al final De la audiencia General El Papa Va a Bendecir Los rosarios Y demás objetos De devoción Que cada uno De los peregrinos Lleva consigo Y previamente Se cantará El Padre Nuestro En latín No al mal No a la indiferencia Y si al camino Que nos hace Progresar Es el llamamiento Que pronunciaba El Santo Padre De manera espontánea Al concluir Al concluir Su decimocuarta Catequesis En este ciclo Dedicado A los vicios Y las virtudes Hoy ha reflexionado Sobre la virtud De la fortaleza Y les recordar Y les recordamos Que como siempre Podrán encontrar El texto Completo En español No solo En el sitio Web oficial De la Santa C De www.vatican.va Sino también Una síntesis En nuestro sitio Web www.vatican.news.va Ahora el Santo Padre Saludará en italiano A los peregrinos francófonos Saludo cordialmente A los peregrinos francófonos Presentes en esta audiencia En particular A los grupos De las parroquias Y de las escuelas Que han venido De Bélgica Del Principado de Mónaco Y de Francia Los invito A entrenarse En la virtud De la fortaleza Para vencer Sus miedos Y encontrar El valor De manifestar Su fe Con entusiasmo Que Dios Los bendiga A todos La lectora francófona Traduce Entonces El saludo Del Papa A los fieles Francófonos En particular Los grupos De parroquias Y de escuelas Venidos de Bélgica De la Principado De Monaco Y de Francia Yo les invito A entrenarse A la virtud De fuerza Para combatir Vos peores Y encontrar El courage De manifestar Votre fe Con entusiasmo Que Dios Vos bendiga A todos Y a continuación Escucharemos La síntesis De la catequesis En inglés Y también El Papa Saludará A los fieles Anglófonos Most Holy De la catequesis De la catequesis Recordemos Que el Santo Padre Comenzó Esta serie De reflexiones Comentando La importancia De custodiar El corazón De decodificar Las mociones Interiores También Habló Sobre El combate Espiritual Sobre El vicio De la lujuria Sobre la gula Sobre la ira La avaricia La asedia La tristeza La soberbia La envidia La vanagloria También Reflexionó Sobre El actuar Virtuoso Y en estas Últimas semanas Sobre Las virtudes De la justicia De la paciencia Y de la prudencia Ahora el Santo Padre Va a saludar A los fieles Anglófonos Saludo A todos Los peregrinos De lengua inglesa Especialmente A los grupos Provenientes De Inglaterra Dinamarca Países Bajos Y Estados Unidos Deseo También Transmitir Al pueblo De Kazajistán Mi cercanía espiritual En estos momentos En los que Las inundaciones Masivas Han afectado A muchas regiones Del país Y han provocado La evacuación De miles De personas De sus hogares Invito a todos A rezar Por todos Los que Están sufriendo Los efectos De esta Catástrofe Natural También En los momentos De dificultad Recordemos La alegría De Cristo Resucitado E invoco Sobre ustedes Y sus familias El amor Misericordioso De Dios Nuestro Padre Que el Señor Los bendiga Y mientras La lectora Anglófona Traduce El saludo Del Santo Padre A los fieles Anglófonos Hacemos presente Que el pontífice Acaba de pronunciar Un llamamiento Expresando Su cercanía Al pueblo De Kazajistán En el que Las inundaciones Masivas Han afectado A muchas regiones Del país Y han provocado La evacuación De miles De personas De sus hogares Y pidió Rezar Por todos Los que Están sufriendo Los efectos De esta Catástrofe Natural Siguiendo con Las lecturas De los Diferentes Idiomas En este Momento La lectora De lengua Alemana Está expresando El afecto De los fieles De lengua Alemana Al Santo Padre Luego leerá El resumen De la catequesis En ese idioma Y por último El pontífice Saludará A los fieles De lengua Alemana Ya son más De 100.000 Los evacuados Por las inundaciones En Kazajistán A las que Se refería El Santo Padre En su salud A los fieles Anglófonos El rápido deshielo Derivó Según informan Diferentes medios En una de las peores Situaciones De los últimos 70 años Obligando a miles De personas A evacuar Sus casas Die Tugend der Tapferkeit Ahora el Santo Padre Saludará a los fieles De lengua alemana Queridos peregrinos De lengua alemana La fe del Señor Resucitado Nos libera De las cadenas Del miedo Y de la muerte Y nos conduce A la plenitud De la vida Por eso Oremos Con confianza Jesús Confío en ti Jesús Confío en ti Y ahora la lectora Traduce el saludo Del Papa A los fieles De lengua alemana Luego será el momento De escuchar Tanto el resumen De la catequesis Como los saludos Del Papa En español Jesús Yo te confío Jesús Yo te confío Santo Padre Los visitantes Y peregrinos De lengua española Que participan En esta audiencia Desean manifestarle Cordialmente Sus sentimientos De filial afecto Que acompañan Con fervientes oraciones Por sus intenciones De pastor De toda la iglesia Al final de este encuentro Se cantará El Padre Nuestro En latín Después Su santidad Impartirá A todos los presentes La bendición apostólica Que extiende Complacido A sus familiares Especialmente A los niños A los ancianos A los enfermos Y a cuantos sufren Bendice también Los rosarios Y objetos de devoción Que los peregrinos Llevan consigo Queridos hermanos Y hermanas En la catequesis De hoy Reflexionamos Sobre la virtud De la fortaleza Es esa virtud Que nos asegura El firme Y el constante deseo De buscar el bien Para los antiguos pensadores No era posible Imaginar un ser humano Sin pasiones Sin ellas Seríamos como piedras Sin artes Todos tenemos pasiones Todos Sin embargo Hay que educar Las pasiones Hay que encauzarlas Hay que purificarlas En el agua En el agua del bautismo Y con el fuego Del Espíritu Santo La fortaleza Nos sirve Para confrontar Y vencer Los enemigos Internos Por ejemplo La ansiedad La angustia El temor La culpa Y muchas otras fuerzas Que se agitan En nuestro interior Y que tantas veces Nos paralizan También Nos ayuda A combatir A los enemigos externos Que se presentan En la vida En forma de dificultades De cualquier tipo Cultivar esta virtud Nos hará ser personas Que no se atemorizan Ni se desaniman Ante las pruebas Y que se toman en serio Los desafíos del mundo Actuando decididamente Contra el mal Y contra la indiferencia Saludo cordialmente A los peregrinos De lengua española Que este tiempo pascual Aumenten nosotros Los dones De la gracia Para que comprendamos Mejor La excelencia Del bautismo Y que la misericordia Eterna Del Señor Que hemos celebrado El domingo pasado Nos haga crecer Más En la virtud De la fortaleza Y en las obras De bien Que Dios los bendiga Y la Virgen Santa Los acompañe Muchas gracias Luego del español Vamos a escuchar La síntesis De la catequesis En portugués Y el pontífice También saludará Los fieles Lusófonos Sincera fidelidad De ver consigo Leio ahora Un resumo Da catequesis Que el Santo Padre Acaba de pronunciar En uno de los pasajes De su catequesis El Santo Padre Nos recordaba Que la fortaleza Es una virtud fundamental Porque toma en serio El desafío del mal En el mundo Algunos fingen Que no exista Que todo está bien Que la voluntad humana A veces no es ciega Que las fuerzas oscuras Que traen la muerte No luchan en la historia Pero bastojear Un libro de historia O por desgracia Incluso los periódicos Para descubrir Las nefandas De la que somos En parte víctimas Y en parte protagonistas Y mencionaba Las guerras La violencia La esclavitud La opresión De los pobres Las heridas Que nunca han cicatrizado Y que aún sangran La virtud de la fortaleza Reaccionaba Continúa El pontífice Nos hace reaccionar Y gritar un rotundo No A todo esto Saludos A los peregrinos De lengua portuguesa Presentes en la audiencia Odierna Especialmente A los procedentes De Portugal Y Brasil Los animo a anunciar A Jesús Resucitado Porque Él Que es nuestra paz No nos ha dado Un espíritu De timidez Sino de fortaleza En su nombre En su nombre Los bendigo A ustedes Y a sus seres Queridos Es la traducción De sus palabras Saludos peregrinos De lengua portuguesa Presentes en la audiencia De hoy Especialmente Los que vieron De Portugal En varios de los saludos El Santo Padre Nos recuerda Que estamos transitando El tiempo pascual Y por eso La alegría Por la resurrección De nuestro Señor Se prolonga En nuestros corazones Y en nuestras vidas Y luego del portugues Escucharemos La síntesis De la catequesis En árabe Y el saludo Del pontífice A los peregrinos De lengua árabe Y en sus Para quienes recién se están conectando a esta transmisión en directo, les recordamos que el Papa Francisco preside, como todos los miércoles, la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, este miércoles 10 de abril de 2024, y ha pronunciado su decimocuarta catequesis en el ciclo dedicado a los vicios y las virtudes. Hoy ha reflexionado sobre la virtud cardinal de la fortaleza, y en estos momentos estamos escuchando la síntesis de la catequesis que el Papa ha impartido en este momento en árabe. Y en combinación, la�be de coloredores, La segunda es la ejecución del mundo. Tu Padre saluda en estos momentos a los fieles de lengua árabe. Saluda a los fieles de lengua árabe. Con la resurrección de Jesús, el mal ya no tiene poder. El fracaso no puede impedirnos volver a empezar. Y la muerte se convierte en un pasaje hacia el comienzo de una nueva vida. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora el lector en lengua árabe traduce el saludo apenas pronunciado por el Papa. Y ahora escucharemos la síntesis de la catequesis en polaco. Y luego el saludo del Papa a los fieles polacos. Ojciec Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, pragnę przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniającą modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest cnocie męstwa, która pomaga nam wytrwać w trudnościach, pokonywać przeszkody i stale dążyć do dobra. Starożytni filozofowie greccy i teologowie chrześcijańscy dostrzegali w niej dwojaką tendencję, bierną i czynną. Pierwsza dotyczy naszego wnętrza i przebywających w nim, paraliżujących nas wrogów. Są nimi niepokój, strach czy poczucie winy. Wielu z nas poddaje się, zanim podejmie walkę. To właśnie cnota męstwa pomaga nam odnieść zwycięstwo. Druga tendencja, czynna, odnosi się do wrogów zewnętrznych, życiowych prób i trudności, które sprawiają, że nasza łódź jest miotana przez fale. Męstwo zaś czyni z nas odpornych, pozbawionych strachu żeglarzy. Pomaga walczyć ze złem na świecie, którego czasami zdajemy się nie dostrzegać. Z wojnami, przemocą, uciskiem ubogich. Męstwo sprawia, że nie jesteśmy obojętni i sprzeciwiamy się temu, co złe. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Męstwo Que el patrono de su diócesis, el Beato Obispo Mijal Kosal, mártir de Dajau, le sirva de ejemplo en el ejercicio cotidiano de la virtud de la fortaleza. Él afirmó que una derrota por las armas horroriza más el espíritu de los hombres y el que duda se convierte en aliado involuntario del enemigo. Los bendigo de corazón y los encomiendo a la protección maternal de la Santísima Virgen María. Y ahora la lectora polaca traduce el saludo que recién pronunció el Papa Francisco. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Dajau. Y en estos momentos en italiano se expresa el afecto de los fieles italófonos al Santo Padre. Se recuerda que finalizando la audiencia se cantará la oración del Padre Nuestro en latín y que el Papa impartirá la bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. También bendice los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los sacerdotes, seminaristas y fieles de Cerdenia. Que han venido para la visita adlimina de sus obispos. Saludo a los religiosos palotinos y a los apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. A quienes encomiendo a la intercesión de sus respectivos fundadores, San Vicente Palotti y la Beata Clelia Merloni. Santo Padre ha saludado a las apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Saludo con alegría a los grupos parroquiales, entre ellos a los fieles de Montoro, que conmemoran un significativo aniversario del Santo Patrono San Nicolás de Tolentino, cuya efigia restaurada bendigó con gusto. Saludo también a las cofradías de Gizzi y de Carunquio, a la Asociación Interparroquial Cultor y Delética, y a los paracaidistas Folgore de Liborno, animando a cada uno a vivir con empeño su misión en la Iglesia y en la sociedad. Dirijo también un afectuoso saludo a las escuelas de las misioneras de la Doctrina Cristiana de Roma, Zulmona y Lácuila, deseando que su acción educativa esté siempre sostenida y animada por los ideales cristianos. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Deseo que hagan crecer en sus corazones la luz consoladora del anuncio pascual, que invita a fortalecer su fe y su esperanza en Jesús, crucificado y resucitado. Y mi pensamiento también va a la martirizada Ucrania y a Palestina, a Israel. Que el Señor nos dé la paz. La guerra está por todas partes. No olvidemos a Myanmar, pero pidamos al Señor la paz. Y no nos olvidemos a estos hermanos y hermanas que sufren tanto en estos lugares de guerra. Recemos juntos y siempre por la paz. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!